Yo llevo algo para comer, quedate tranquilo, nos vemos. Bueno, un abrazo. Qué lindo es tener amigos, ¿no? Con quién compartir la vida, hay que cultivarlos. El poeta inglés dijo, el que tiene amigos no necesita espejo. Claro, son aquellos que nos alientan, que nos corrigen, que nos dicen las cosas que a veces no queremos escuchar, pero son los amigos. Dios, si vos tenés uno en este día tan especial, no dejes de llamarlo, no dejes de decirle lo importante que es para vos. Y sobre todas las cosas, no hay mejor amigo que Jesucristo. Si lo conoces, bueno, simplemente dale gracias por estar a tu lado. Si todavía no tuviste la oportunidad, esta es la gran ocasión para que lo recibas en tu corazón. Gracias. 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 Gracias.